¿Qué es la utilización de un medicamento? Por lo tanto, siempre va a existir un riesgo cero, de ahí que la terapéutica se basa en el beneficio contra riesgos. Ahora bien, este término es muy importante dentro de los riesgos y nos preguntamos ¿qué es una reacción adversa a medicamento? Pues no es más que una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Este es el concepto establecido y ustedes ven el alcance del mismo. Ahora bien, otro concepto muy importante que se relaciona con todos estos aspectos está en las interacciones farmacológicas. La farmacogenética precisamente ha desarrollado mucho este campo de la farmacología aplicada. Interacciones farmacológicas no es más que la administración de dos o más fármacos que podrían afectar la acción del otro. Y la interacción se produce a través de uno o varios mecanismos, por mecanismos farmacocinéticos o por mecanismos farmacodinámicos, fundamentalmente. Ahora, cuando hablamos de mecanismo farmacocinético es cuando un fármaco altera la absorción, destino, metabolismo, excreción, entendiendo por destino la distribución. Por lo tanto, los aspectos de interacciones farmacológicas de origen farmacocinético es cuando un fármaco altera la absorción, distribución, metabolismo y excreción de otro fármaco. Por lo tanto, es una interacción. Los fármacos del mismo grupo pueden no producir las mismas interacciones si son diferentes a las características farmacocinéticas. Ahora bien, desde el punto de vista farmacodinámico, la combinación de dos fármacos con acción farmacológica semejante generalmente producen efectos aditivos o sinérgicos, tanto por los efectos buscados como para los no deseados. O sea, hay una sumatoria de efectos. Los fármacos con efectos opuestos se antagonizan. Los efectos adversos de este tipo de interacción pueden anticiparse y prevenirse mediante la monitorización y ajuste de las dosis. Ahora, ¿qué disciplina estudia otros aspectos muy importantes de lo que es las reacciones adversas de los medicamentos? Existe el concepto de farmacovigilancia, que es la disciplina que trata de la recolección, seguimiento, investigación, valoración y evaluación de la información procedente de los profesionales de la salud y de los pacientes sobre reacciones adversas a los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales. Como ustedes ven ahí, ese es como se denomina por parte de la fuente que hemos utilizado, que es el Centro Mundial de Monitorización, precisamente para la farmacovigilancia. Por lo tanto, se trata de identificar nuevos datos sobre riesgos y prevenir daños en los pacientes. Ahora, farmacovigilancia, Organización Mundial de la Salud y cuál es la situación del país que nos ocupa, Chile. La Organización Mundial de la Salud, pues, posee un programa internacional de vigilancia de los medicamentos, coordinado por el Centro de Vigilancia de Oxalá, como ya hemos dicho, es el Centro Mundial, del cual forman parte 127 países. En Chile, desde 1996, se refiere, según hemos podido hacer consultas, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que es bien avanzado, coordinado por el Instituto de Salud Pública de este país y sustentado en un marco normativo que convoca a los profesionales de la salud, establecimientos asistenciales y titulares de registro sanitario. El Centro Nacional de Farmacovigilancia, por lo tanto, posee medios eficaces y accesibles para enviar los reportes de sospecha de reacción a los medicamentos adversas. Conoce información emergente en seguridad de los medicamentos y le permite disponer de medidas regulatorias dirigidas a apoyar el uso racional de los medicamentos. Ahora bien, esto es más bien la introducción, porque nos ocupa en la presente conferencia los factores fisiológicos y patológicos que modifican la respuesta a los medicamentos y que lógicamente van a estar en relación con los conceptos antes mencionados. Ahora, los factores fisiológicos que modifican la respuesta a medicamentos propiamente fisiológicos son el embarazo, la lactancia, la etapa de niño y la etapa de anciano. Mientras que también hay otros factores que son los llamados patológicos, entre ellos los más relevantes quizás sean la insuficiencia renal e insuficiencia hepática que también modifican la respuesta a los medicamentos y hay que tenerlos en cuenta esta condición patológica a la hora de prescribirse. El embarazo. El embarazo hay que tener en cuenta los efectos sobre el feto de los fármacos administrados a la madre y la influencia del propio embarazo sobre la respuesta de la madre a los fármacos. Ahora, los efectos sobre el feto. Los efectos sobre el feto, si se trata del primer trimestre del embarazo, pues estamos hablando de efectos teratógenos. Cuando se refiere a todo el embarazo, se refiere a efectos sobre el desarrollo. Y cuando es efecto secundario sobre el feto y el neonato, pues estamos hablando del tercer trimestre y al parto. Entonces, los efectos teratógenos. La Organización Mundial de la Salud concibe los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto, incluso más tardíamente. Consecuencias. Infertilidad. Muerte. Con los ejemplos que ahí se describen. Alteraciones del crecimiento fetal, alteraciones del desarrollo y efectos diferidos. Los factores genéticos representan el 20% de las malformaciones congénitas. Mientras que las aberraciones cromosómicas del 3 a un 5%. Los factores ambientales del 2 a 3%. Las infecciones del 2 al 3%. Factores propiamente maternos del 1 al 2%. Y un 65 a un 70% que no está atribuido a causas definidas. Y todos ellos, pues, contribuyen a todos estos factores de malformaciones congénitas. Por eso se habla de que es un proceso multifactorial. Mecanismos de acción teratógena. Dentro de los mecanismos de acción teratógena están los principales mutaciones, alteraciones cromosómicas, efectos directos y efectos indirectos. En esta gráfica muy interesante, pues, podemos ver las fases del desarrollo de todo el desarrollo fetal. Y entonces se ve cómo en las rayas más oscuras, los periodos más sensibles a los teratógenos, como se observan aquí. Y, como se ve, los menos sensibles se encuentran también en los más claros, como se observa también. Y, bueno, los diferentes meses del desarrollo fetal, aquí está término, aquí en los inicios de la etapa embrionaria, que es la etapa muy, muy sensible. Y, bueno, ustedes ven los diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí en los primeros periodos está la muerte prenatal. En este otro periodo están las anomalías morfológicas principales. Y ya en este último periodo los efectos fisiológicos y las anomalías morfológicas de tipo menor. Efectos secundarios en el feto y el neonato. Ejemplos de algunos fármacos que deben evitarse. Bueno, ahí ustedes ven estos fármacos. En definitiva, son solamente ejemplos. En la literatura internacional existen otros ejemplos también, de acuerdo a la farmacopea de cada país. Por ejemplo, hablando de los antibióticos, por ejemplo, los aminoglucócidos del grupo de la canamicina, etcétera, etcétera, encuentra ototoxicidad, o sea, del nervio auditivo. Las tetraciclinas, coloración e hipoplasia dientaria. Y así sucesivamente, diferentes ejemplos, por ejemplo, la sulfonilurea, que es un antidiabético, bueno, pues puede producir hipoglicemia prolongada. Ejemplos de fármacos que deben utilizarse con precaución. En este grupo están mencionados los anestésicos generales, los anestésicos locales, y acá los trastornos que pueden ocasionar sufrimiento fetal cuando hay hipotensión materna, bradicardia fetal, hipotensión materna y sufrimiento fetal. En definitiva, por ejemplo, fenitoína, síndrome hemorrágico, en los beta bloqueadores, bradicardia, hipoglucemia, etcétera, etcétera. La influencia del embarazo propiamente sobre la respuesta a la madre a los fármacos. Bueno, pues lógicamente, en el embarazo, estas condiciones fisiológicas, pues traen también modificaciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, que podemos decir que no están totalmente conocidas, no están, se ha estudiado bastante, pero no están totalmente conocidas, ya que es una condición fisiológica muy difícil de estudiar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta influencia están el tratamiento, por ejemplo, de las taquiarritmias fetales, con diversos antiarrítmicos administrados a la madre o al feto. El tratamiento del polidránio con indometasina. El tratamiento de la hipoplasia adrenal congénita con dexametasona. Ahora, dentro de las modificaciones farmacocinéticas. Dentro de las modificaciones farmacocinéticas está la absorción. No se han descrito alteraciones clínicamente relevantes de la absorción de los fármacos por vía horario. Hay disminución estimada en un 40% de la secreción ácida. Hay un aumento de la secreción de mocos, pues se eleva el pH gástrico. Hay un alargamiento del vaciado gástrico. Hay un aumento del flujo sanguíneo intestinal por aumento del gasto cardíaco. O sea, son diferentes condiciones que propician modificaciones farmacocinéticas sobre la absorción. Sobre la distribución, en el último trimestre del embarazo, todos estos factores, lógicamente, tienden a aumentar. Y el, porque también aumenta el aumento del volumen de distribución en la, porque hay que contar que se está distribuyendo sobre dos organismos vivos, sobre el feto y sobre la propia madre. Disminuyen, por tanto, los niveles séricos totales. Aunque la concentración del fármaco libre puede ser similar. Y, por ejemplo, aumenta la bulemia con un 50%, el gasto cardíaco en un 30% y el flujo sanguíneo renal, pulmonar y uterino, pero no el hepático. Y aumenta el agua total unos 8 litros y la unión a las proteínas plasmáticas. Esas son condiciones fisiológicas que hay que tener en cuenta al tratar las embarazadas, desde el punto de vista farmacocinético. Desde el punto de vista del metabolismo, aumenta la capacidad metabólica hepática que se atribuye a la acción inductora de la progesterona. Máxima al final del tercer trimestre. O sea, induce el metabolismo hepático la progesterona. La excreción, aumenta el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, estimada en un 50% al final del primer trimestre, pero puede normalizarse en el tercero. Aumento de la filtración glomerular, renal, con aumento del aclaramiento de la creatinina. Ejemplo, penicilina, cefalosporina, o sea, antibióticos, aminolucócidos, etc. Cambios farmacodinámicos. Bueno, pues también existen cambios farmacodinámicos y aquí ustedes ven, en este denominador común, los criterios de utilización de fármacos en la gestación. Existen entonces cuatro clases que ustedes los tienen bien en su conferencia en los textos. Y se ve la clase A, donde se han realizado ese tipo de productos, estudios controlados en mujeres. Por lo tanto, no se estima riesgo en el primero y tercer trimestre. Y solo, lógicamente, en el embarazo deben utilizarse medicamentos cuando sean netamente necesarios. Estos son ejemplos. Los medicamentos clase B, donde se han hecho estudios en animales, no hay riesgo en estos estudios y no hay estudios controlados en mujeres. Fíjense que ya es diferente al anterior. Hay estudios en animales, puede haber riesgo y hay estudios controlados en mujeres que indican no riesgo en el primero y tercer trimestre. Y estos se utilizan cuando son necesarios. O sea, porque ustedes van a ver en sus Bademecum, en sus manuales, esta clasificación. Bueno, lo importante es saber que en orden creciente el problema aumenta. O sea, los más seguros están en el A, mientras que los más inseguros están en la X. Y así sucesivamente, y la clase X son estudios en animales, en mujeres o en ambos, y hay un riesgo inaceptable para el feto. Hay otros tratamientos igualmente eficaces y más seguros, y en eso es lo que se debe pensar. No es el medicamento que tiene problemas. Por lo tanto, no utilizar esos medicamentos que están en clase X, en embarazadas, ni en mujeres que pudieran estarlo. Siempre que asiste una mujer joven a una consulta, hay que pensar que pudiera incluso estar embarazada, incluso ella no saberlo. Por lo tanto, hay que investigar antes de prescribir. Las normas básicas para la utilización de los fármacos en la embarazada son considerar la posibilidad de embarazo en toda mujer en edad fértil, en la que se instaura un tratamiento como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Por lo tanto, en la embarazada hay un axioma que es prescribir medicamentos solo si son necesarios, muy necesarios. Luchar contra la autoprescripción y los hábitos tóxicos, como el cigarro, el alcohol, etc. No considerar inocuo ningún fármaco. Valorar el binomio beneficio-riesgo con mucha seriedad. Elegir los fármacos mejor conocidos y más seguros, más estudiados. Evitar fármacos recién comercializados, donde lógicamente se conoce menos acerca de ello ya en poblaciones. Utilizar las menores dosis eficaces. Y tener presentes los cambios farmacocinéticos que se producen durante el embarazo, que ya habíamos hablado anteriormente, y su desaparición después del parto. Considerar que las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del feto no tienen que ser iguales a la de la madre. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo del empleo prolongado del sulfato de magnesio, donde se reporta que puede causar daño al feto, según la federación, la FDA, la Food and Drug Administration. Aquí se ve un reporte de la administración esta norteamericana, donde se dice que no debe administrarse sulfato de magnesio a gestantes por más de cinco a seis días en la detención del parto a término, que es una indicación, a fin de que el tratamiento no produzca bajos niveles de calcio y anomalías fetales. Y aquí se ven que la FDA hace un reporte de 18 casos comunicados al sistema de reporte de eventos adversos de anomalías esqueléticas en niños nacidos de mujeres que recibieron sulfato de magnesio para detener el trabajo de parto pretérmino. Y donde se plantea que la exposición fetal duró, en estos casos, un promedio de 10 semanas. Por lo tanto, es una... Totalmente el sulfato de magnesio al 25% solución inyectable, hemos visto que ustedes lo tienen en sus medicamentos utilizados en la restricción del carro de paro solamente en urgencia. O sea, no tiene esta indicación. Pero es, desde el punto de vista del conocimiento general, es muy bueno conocer todos estos aspectos porque pudiera presentarse. En la lactancia, factores que influyen en la toxicidad de fármacos administrados durante la lactancia. Los riesgos para el niño pueden ser, como ustedes pueden visualizar, efectos tóxicos, que esos son dosis dependientes. Efectos idiosincrasis, efectos idiosincrasis, efectos idiosincrasis, no afines a la dosis establecida. Por lo tanto, no están relacionados con la misma. Y efectos desconocidos por contacto prolongado con fármacos de uso no habitual en el neonato. Pues estos son los tres tipos de factores que influyen en la toxicidad de los fármacos administrados durante la lactancia. Efectos tóxicos, dosis dependientes. Bueno, esto va a depender de la concentración que se alcance en la madre del medicamento, lógicamente, y también del paso a la leche, porque lógicamente el pase al bebé será a través de la leche. Y aquí ustedes ven la influencia de las diferencias de pH en relación leche-plasma sobre el grado de ionización y sobre el paso de los fármacos del plasma a la leche. Acceso al lactante depende del volumen de leche que se segrega y que se ingiere y de la biodisponibilidad del fármaco por vía oral en el lactante también, por supuesto. Y aquí se ven las características fármacosinéticas del lactante que son muy importantes, que tienen que ver mucho sobre la excreción renal y la capacidad metabólica de los fármacos muy reducidas en el lactante. Por lo tanto, esto es una característica propia de esta etapa de la vida. Y aquí hay unos ejemplos que se observan de la ingesta del lactante y de la edad en relación a la capacidad para succionar, la cantidad de extracción y que los varones están más favorecidos porque, bueno, succionan en más cantidad con mayor fuerza. Eso se conoce. Ahora, producción de leche materna también. En la producción de leche materna existen diferentes productos que pueden aumentar o disminuir la producción de leche materna. Por ejemplo, los bloqueadores de los receptores de E2, como la levomepromacina, tienden a aumentar la producción de leche materna. Aumento del flujo sanguíneo, aumento de la secreción de prolactina, como estos medicamentos que tenemos acá. Y no tienen la simetidina, ranitidina, o sea, derivados de ello, famotidina, etc. Producción de leche materna, disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, los vasos constrictores, disminución de la secreción de prolactina, también puede disminuir, lógicamente, esta hormona, la producción de leche materna. Así, sucesivamente, varios ejemplos que aumentan y disminuyen la producción de leche materna y que desde el punto de vista general uno debiera conocerlo. Por lo menos saber que eso existe en un momento dado, pues consultar y alertar. La valoración del riesgo. Bueno, seguro. ¿Qué son los fármacos seguros en esta etapa? Los fármacos que se administran a la madre por vía tópica u oral y no se absorben. Por ejemplo, que están en la piel y no se absorben por esta vía. Por lo tanto, pues no va a haber una distribución plasmática, etc., para pasar después por la leche al niño. Estos son ejemplos de los más seguros. Los que no pasan a la leche, así es, sean absorbidos, como la heparina, la insulina, la guafarina. Los que pasan en cantidades mínimas, estos son ejemplos también, como la cloroquina, el verapamilo, la digoxina, etc. Los que no se absorben por vía oral en el lactante, como los aminoglucócidos, la adrenalina, la noradrenalina. Los que se han utilizado ampliamente durante la lactancia y no han originado reacciones adversas, aunque sean detectables concentraciones en el niño. Por ejemplo, ácido fólico, anticonceptivos orales, antihistamínicos, etc. Valoración del riesgo con precaución. Bueno, con precaución, los fármacos para los que no hay suficiente información. Más del 50% de los fármacos se describen que hay que administrarlo con precaución, porque no existe suficiente información, precisamente porque es muy difícil hacer este tipo de estudios. Los que alcanzan altas concentraciones, aunque no se hayan descrito efectos adversos. Y ahí existen, como ustedes ven, algunos ejemplos en la literatura internacional. Ahora, la valoración del riesgo contraindicado. Contraindicado quiere decir que no se deben utilizar. Los fármacos para los que se han descrito efectos secundarios en el lactante son precisamente aquellos cuyo uso en el neonato está contraindicado. Si está contraindicado en el neonato y se sospecha que va a pasar a través de la leche, pues lógicamente está contraindicado. O que no se utilizan habitualmente en el lactante. Los que pueden provocar anemia hemolítica, por ejemplo, cuando hay déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Y los que inhiben la secreción de leche. Esos están contraindicados. Se debe evitar la presencia en la leche materna de... Estos son ejemplos nada más. De, por ejemplo, sulfamidas y ácido analidíxico. Porque tienen riesgo de producir hemólisis en lactante. El cloranfenicol, que ya prácticamente no existe en la farmacopea, solo en casos muy específicos. Pero es bueno tenerlo y conocerlo, independientemente que lo tengamos o no en nuestra farmacopea. El metronidazol, pues hay peligro de toxicidad neurológica. Las propias tetraciclinas presentes en leche materna se absorben con dificultad y suelen quedar queladas, o sea, unidas a la propia leche y no absorberse. Estos son ejemplos de normativas de su propio país que hemos tomado y nos ha parecido muy interesante que existen este tipo de reportes, de publicaciones, que las consideramos, que lo estamos invitando también a que ustedes también las consulten y busquen incluso otros ejemplos también. Por ejemplo, de esta etapa, esto fue un trabajo que fue aportar en forma, como se dice, sencilla y rápida, los fármacos más comúnmente utilizados en la práctica clínica en las embarazadas en este país. Y también estudiaron la clasificación, el factor de riesgo que ha sido asignado para todas las drogas, basado en el nivel de riesgo que posee la droga para el feto. O sea, droga aquí es el fármaco o el medicamento, más propiamente dicho, ¿no? Y aquí están las fuentes. O sea, que también ustedes tienen ejemplos propios de su país que los invitamos también a ser consultados. La utilización de los fármacos en el niño. En el niño está la condición esta roja, que es prematuro, son muy sensibles, el recién nacido a térmico y el lactate. Esta etapa son sumamente sensibles a la utilización de los fármacos en esta etapa de la vida, o sea, en la niñez. Después existe, ya el lactante lo vimos, está los preescolares, los escolares y los adolescentes. Y existen diferencias, igual que hemos visto anteriormente, diferencias fármacos cinéticas, determinación de los patrones de dosificación según edad, tamaño, estado y de salud. Y también, el otro aspecto que caracteriza esta etapa de la vida es también que hay falta de ensayos clínicos. O sea, independientemente de que existen ensayos clínicos, no es que no existan, pero considerando la amplitud de la etapa que va desde prematuro hasta adolescente, bueno, pues hay que siempre esta etapa con mucha precaución porque no existen todos los ensayos clínicos que a lo mejor hubiésemos querido que existiesen. La absorción. En la absorción existen situaciones que son secreciones menos ácidas del estómago, aumenta el pH, valores del adulto a los tres años es que se alcanzan, el vaciamiento gástrico está disminuido hasta los seis u ocho meses de vida del bebé, la mucosa gastrointestinal es más permeable, y la distribución tiene estas características, el volumen de líquido extracelular máximo, por ejemplo, en el neonato prematuro es del 85%, a término 75%, adulto 65%, así como la proporción de grasa corporal donde el recién nacido prematuro solamente es de un 3%, mientras que el adulto es un 18%, el niño de un año es de un 30%, o sea, fíjense qué diferente es la proporción de la grasa corporal en las diferentes etapas de la vida, es un aspecto a tener en cuenta. La unión a proteínas plasmáticas se encuentra disminuida en las primeras semanas, la barrera hematoencefálica es inmadura, aumenta la permeabilidad a diferentes medicamentos, y en presencia de meningitos, o sea, condiciones patológicas, pues también existen aumentos de la barrera hematoencefálica, que es todavía inmadura, y no usar aminoglucosidos sistémicos, pues no acceden al sistema nervioso central, sencillamente. La excreción, están afectados todos los fármacos con excreción renal, un riesgo mayor para fármacos que presentan índice terapéutico pequeño, y ahí algunos ejemplos. Sobre la biotransformación, la capacidad metabólica hepática, cuando hablamos de biotransformación, es muy importante la capacidad metabólica hepática, en la fase 2 precisamente de biotransformación de los medicamentos, donde se encuentran precisamente las reacciones de conjugación. En las reacciones de conjugación podemos decir que en el prematuro y en el recién nacido, está disminuida hasta un mes. De un mes a tres meses, está aumentada, y ya comienza a disminuir hasta, progresivamente, hasta la etapa de pubertad, y a partir de que sean mayores de tres años. Y los factores farmacodinámicos que están involucrados, pues existen una excitación paradójica en el niño, por ejemplo, con algunos medicamentos como es el fenobarbital, algunos antihistamínicos, que en vez de deprimir lo que hace es excitar. Se llaman así paradójicas porque no son lógicas, pero pueden ocurrir y pueden estar presentes, y son atribuidas a factores farmacodinámicos, no fármacos sinéctricos. Más frecuente la hipertermia maligna por anestésicos, entre los 10 y 10 años, que esto es una reacción a veces muy peligrosa, y mayor sensibilidad a efectos extrapiramidad de la vencida amida. Ahora ejemplos, por ejemplo, el síndrome de Dress, que viene de las siglas en inglés, pero que no es más que el síndrome de sensibilidad a fármacos, con eosinofilia y síntomas sistémicos. Potencialmente mortal, entre un 10 al 30%, caracterizado por todo ese tipo de síntomas que ustedes ven ahí, como es el exantema, fiebre, adenopatía, alteraciones hematológicas, compromiso de órganos internos, es muy grave. Medicamentos más frecuentes que producen este síndrome, son diferentes antibióticos de diferentes grupos, anticonvulsivantes y los medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, como grupo en general. Todo paciente que presente erupción cutánea, fiebre con antecedentes de ingesta a fármaco, debe ser examinado cuidadosamente en búsqueda de adenopatías y compromiso de órganos internos, sospechándose entonces precisamente esta entidad o el síndrome de Dress. El manejo consiste en la suspensión del fármaco sospechoso asociado a medidas de soporte y tratamiento corticosteroides por tiempos prolongados. Y esto lo tomé precisamente de una cita chilena, de la revista chilena de pediatría del 2016, para que ustedes estén en relación con las mismas publicaciones de su propio país y los mismos problemas que se pueden presentar en este aspecto que es motivo de la conferencia de hoy en su propio país. El anciano. Bueno, el anciano es una condición que cada día se estudia más. Los geriatras lo estudian muchísimo. Igual que los pediatras estudian mucho las etapas anteriores que hemos dicho, los ginecostétricos, las primeras etapas maternas. Pero en los ancianos hay un envejecimiento, como todos conocemos, de la población mundial. Se le suma que es de morbilidad múltiple y ocupan la tercera parte de las camas hospitalarias, los ancianos, y representan las tres cuartas partes de las consultas ambulatorias. Por lo tanto, es importante esta etapa de la vida. Tiene tres características principales que lo diferencian de otros grupos que hemos visto. Primero, la polipatología. O sea, tienen diferentes problemas, diferentes enfermedades. Puede estar hipertenso, acompañarse de diabetes mellitus, pueden tener poliartritis, etc. Esto incluye, lógicamente, la polipatología incluye a la polifarmacia. O sea, tienen que ser tratados con un grupo de medicamentos mayor. Y existen, además, cambios fisiológicos que alteran tanto la farmacocinética como la farmacodinamia de los medicamentos. Por lo tanto, estos tres aspectos son muy importantes. Ahora, ¿qué caracteriza al anciano? Bueno, el anciano consume en el 30% de los medicamentos como grupo. El 85% es mayor de 65 años toma algún medicamento. Eso se conoce. Incluso de tres a cuatro. Podríamos decir que actualmente hasta seis, ocho, nueve, depende. Y por prescripción facultativa. O sea, la polifarmacia no siempre es porque se automediquen, sino porque sus condiciones precisamente patológicas requieren de estos tratamientos. O sea, los necesitan. Y por lo tanto, están expuestos a mayor interacción medicamentosa entre ellos. Y son frecuentes y graves los problemas terapéuticos por ineficacia o toxicidad. Ahora, ¿los factores de riesgo de reacción adversa a medicamento en el paciente anciano? Bueno, la edad avanzada. Mientras más avanzada la edad, lógicamente, el factor de riesgo es mayor. El sexo femenino. Número elevado de fármacos. Ya lo habíamos visto. Mayores dosis y tratamientos prolongados. Reacciones adversas previas. Enfermedades subyacentes que también pueden ser, después veremos en las patológicas, que pueden tener mayores compromisos renales, hepáticos, puesto también. Enfermedades subyacentes complican el problema. Valoración clínica inadecuada. Porque es difícil también para el médico. Aunque no es imposible, lógicamente. El diagnóstico es muy importante. Mal cumplimiento terapéutico. Lo que le llaman apego terapéutico también. Automedicación. Estado nutricional alterado. Alteraciones en farmacocinética y farmacodinamia, como en todos los grupos. Pero aquí, un tercio de las reacciones a medicamentos son dependientes de la dosis. O sea, son dosis dependientes. Dentro de las modificaciones farmacocinéticas, que no hay que aprendérselas todas, es para que ustedes vayan viendo cómo en los diferentes grupos etarios existen diferentes modificaciones a los medicamentos. Ni el niño se parece al anciano, ni el anciano al niño. Cada cual tiene sus propias características. La absorción. Por ejemplo, las secreciones del tracto gastrointestinal están disminuidas, mientras que el pH está aumentado. El baseamiento gástrico y la motilidad está disminuida. Hay tendencias a la represión gástrica, a las digestiones lentas. Fluvo sanguíneo intestinal disminuido. Todo eso influye en la absorción. Mientras que en la distribución hay disminución del agua corporal con respecto al joven. Hay disminución de la masa magra, o sea, la masa muscular. Hay aumento de la grasa. Mantiene la concentración total de las proteínas plasmáticas. Y su afinidad por los fármacos está disminuida. Aumento del riego de toxicidad. En los fármacos que se unen ampliamente a proteínas. El metabolismo, como ustedes ven aquí, bueno, este. Hay 30% de la depuración hepática disminuida. Por tanto, con deterioro del metabolismo de óxido de reducción de la fase 1. Y también del metabolismo de conjugación de la fase 2. O sea, que los dos mecanismos farmacocinéticos que influyen en el metabolismo, en la biotransformación, están afectados a ambos. Por lo tanto, es una situación de alta responsabilidad tratar a un anciano. La eliminación está significativamente disminuida la masa y flujos renales por la condición precisamente de anciano. Disminuye, por tanto, la filtración glomerular y la función tubular. Deficiencia en la eliminación renal de fármacos y fármacos con margen terapéutico estrecho. Precisamente para la eliminación es una señal de aviso que puede haber tremendos problemas. Como es el uso de diferentes, por ejemplo, antibióticos del grupo de los aminoglucócidos. El atenolol, la digosina, litio, simetidina. O sea, diferentes tipos de grupos de fármacos. Los fármacos liposolubles tienden a aumentar la distribución. Y tienen un tiempo de vida media aumentado. Por lo tanto, aumenta la toxicidad. Y los fármacos hidrosolubles aumentan las concentraciones plasmáticas. Y el volumen de distribución disminuido. Mientras que también aumentan la toxicidad. O sea, son factores también que dependen ya de la parte, precisamente del tipo de fármacos. Si son liposolubles o hidrosolubles, hay que tener en cuenta estos aspectos. Las modificaciones farmacodinámicas en el anciano. Disminuye la cantidad y la sensibilidad de los receptores en diversos tejidos. Está comprometida la integridad de diversos mecanismos homeostáticos del individuo. Y aquí, algunos ejemplos donde ustedes visualizan todo lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la hipotermia, hipotensión postural, por los antihipertensivos, neurolécticos, falta de control postural. O sea, no tienen buen equilibrio con aumento de la incidencia de las caídas. Eso es un gran problema. A veces el anciano tiene, por ejemplo, fracturas de cadera. Producto precisamente de un tratamiento que tiene que le proporciona falta de control postural, entre otros aspectos. Y las recomendaciones es procurar no tratar síntomas, sino las enfermedades. ¿Para qué? Para disminuir también la polifarmacia. Que cada tratamiento vaya sustentado en un diagnóstico. Realizar anamnesis farmacológica para evitar toxicidad. Iniciar tratamientos con dosis más bajas posible. E ir aumentando poco a poco, valorando la respuesta y la tolerabilidad que tenga el paciente. Simplificar lo más posible el régimen terapéutico. Revisar periódicamente el tratamiento. Suspender los fármacos que no sean estrictamente necesarios. Revisarlos. Evaluar regularmente el cumplimiento por parte del paciente de todo lo que está tomando en cuanto a medicamentos, las prescripciones, etc. Ajustar la dosificación si el fármaco se excreta por vía renal. Y la interacción farmacológica. La modificación cuantitativa o cualitativa del efecto de un fármaco causada por la administración simultánea o sucesiva de otro. Esto ya lo hemos visto. Esto es sencillamente volver a recalcar. Precisamente por lo importante que es esto. Es un ejemplo de una, precisamente otra cita de Chile. de este autor, donde lo traigo sencillamente para que vean que también se publican en su país bastantes artículos relacionados con todo esto que estamos hablando. Que la polimedicación facilita la aparición de interacciones cuyo resultado puede ser una reacción adversa o la pérdida del efecto terapéutico. Y la incidencia es difícil de determinar, pero se relaciona fundamentalmente con el número de fármacos administrados conjuntamente al mismo paciente. Otro ejemplo acá me parece muy interesante porque precisamente es una tabla donde se visualizan las interacciones entre medicamentos y la salud mental. Por ejemplo, orientación técnica del programa de salud cardiovascular del mensal 2017. O sea, este tipo de gráfico. Y donde ustedes pueden correlacionar, por ejemplo, el efecto del ácido acetil salicílico o aspirina, por ejemplo, con el osaltán. Aquí se ve en un color verde y si vamos aquí, claro, y aquí, por ejemplo, vemos que este color claro dice que beneficios superan los riegos y monitorear por posibles contraindicaciones que pudieran existir, pero más bien de tipo leve. O sea, ahí ustedes pueden encontrar, uniendo unos con otros, aquí está, por ejemplo, la ibenclamida, que ustedes saben que precisamente se usa, es un antidiabético. Y entonces, bueno, aquí se está correlacionando aquí con la fenitoína. Y entonces ustedes ven aquí que es azul. Bueno, pues como es azul, entonces los riesgos iguales o superiores a los beneficios. Entonces, solo utilizar en casos realmente necesarios y por muy poco tiempo, o sea, muy monitoreado o no usarlo. Entonces, como ustedes ven aquí, esto es muy importante y esto es precisamente de su propio país, cómo hay un interés en este tipo de productos que ustedes usan, estos medicamentos y cómo ver la interacción. Otro ejemplo de epidemiología del uso de medicamentos en el adulto mayor, en este caso en particular, está esta publicación que nos parece que también ustedes debían ver, donde allá es todo el estudio epidemiológico de medicamentos en el adulto mayor. Y los factores patológicos, por último, no son menos importantes, está la insuficiencia renal. Bueno, si ya vemos que es un órgano de excreción importantísimo, el riñón precisamente, bueno, es obvio, ¿no? Que al utilizar los fármacos en la enfermedad renal se debe evitar los nefrotóxicos, propiamente dicho, porque ya de por sí sería un riesgo altísimo. Ajustar la dosis de los fármacos con un índice terapéutico pequeño para evitar su acumulación y vigilar la posible aparición de efectos tóxicos. O sea, son casos delicados de tratar. En la insuficiencia renal se afecta a los fármacos que se excretan preferentemente por la orina de forma inalterada. Por ejemplo, los aminoglucócidos, que es un grupo de antibióticos, el grupo de los antibióticos, de los antimicrobianos, mejor dicho. Menos a los que tienen otras vías de excreción y nada a los que excretan por otras vías, por ejemplo, rifampicina. Mientras que la influencia de la enfermedad renal es particularmente intensa cuando el fármaco es nefrotóxico, ya de por sí, como habíamos mencionado, ya que al reducir aún más la función renal, pues multiplica la acumulación, agrava el problema y aumenta la toxicidad del fármaco. Las alteraciones farmacodinámicas en la insuficiencia renal está el aumento del efecto, por ejemplo, trastorno de la coagulación asociado a insuficiencia renal con hemorragias por anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios también, por ejemplo, modificación del pH en sangre y acidemia, por tanto, mayor toxicidad central de los alicilatos, hipnóticos, opiáceos, pérdida del efecto, por ejemplo, en la astiacida, trastornos electrolíticos, aumento de la toxicidad, nefrotoxicidad. Los blancos de lesiones renales por los fármacos está el glomérulo, o sea, las partes constitutivas precisamente de todo lo que tiene que ver con la eliminación renal, como es el glomérulo, el túbulo, el intersticio, los vasos y las alteraciones funcionales, o sea, desde el punto de vista anatómico, histológico. Y desde el punto de vista de los mecanismos está la agresión directa, química o alérgica, lesiones indirectas, la mayor parte de los efectos nefrotóxicos por fármacos son reversibles, o sea, se revierten cuando se suprime el tratamiento. Las alteraciones más importantes son la insuficiencia renal aguda y las lesiones tubulares. Por lo tanto, esto es muy importante, suspender el tratamiento de inmediato, ante cualquier sospecha. Y la insuficiencia hepática, por su parte, donde está el órgano biotransformador, por excelencia, el hígado, tanto en sus reacciones de fase 1 como de fase 2, entonces vemos que la alteración de las reservas grasas y el agua corporal se encuentran presentes en la insuficiencia hepática, cambios en la unión a proteínas plasmáticas, disminución en la concentración de albúminas, arquitectura normal de los sinusoides y los propios hepatocitos constitutivos con reducción a la permeabilidad, desviación por circulación colateral del flujo portal a la circulación sistémica, variación interindividual también, ningún individuo es igual al otro, y biodisponibilidad, por tanto, alterada por ese trastorno en la biodistribución, en la biotransformación. Algunos ejemplos de fármacos que deben evitarse en la enfermedad hepática. Bueno, la lista puede ser mayor, pero bueno, se citan en la literatura esto con mayor frecuencia. Están los antiinflamatorios no esteroideos, riesgo del síndrome hepatorrenal. Los aminoglucosidos, mayor riesgo de nefrotoxicidad, si hay síndrome hepatorrenal, porque es que ellos de por sí tienen tendencia a ser nefrotóxicos también, y puede dar el síndrome hepatorrenal, que es combinado del hígado con el riñón. Anticoagulantes orales, riesgo de hemorragia, eso lo habíamos visto, sobre todo en pacientes cirróticos. Y incluso los pacientes cirróticos, lógicamente hay un problema, al tener un compromiso renal grave, pues tienen un problema, lógicamente de todo lo que es la cascada de la circulación, de todo lo que tiene que ver con el riesgo hemorrágico. Y el atenolol produce riesgo de deterioro renal en los cirróticos, o sea, no hay coagulación, hay un trastorno de la cascada de la coagulación, como habíamos mencionado. Y dentro de los ejemplos está el daño hepático por fármacos. Por ejemplo, esto es otra bibliografía, que los invito, ustedes la tienen ahí, ustedes la salen ahora a consultar, y sería muy bueno pues tener estas cosas también de interacción en el curso, de colegas de ustedes en Chile, que han publicado sobre estos aspectos, tanto con daño hepático por fármacos, con características clínicas y histopatológicas, en 33 casos, o sea, en un número importante de casos. Y bueno, desearles muchas gracias por la atención prestada, y esperamos que, bueno, durante el transcurso, tanto en el día de hoy como en otro momento, estamos dispuestos a cualquier consulta, a cualquier duda, como parte de nuestra actividad de tutores en el curso, y les agradezco su atención, muchas gracias.